Bueno, y quedó inaugurada ayer la era Bolsonaro y, por supuesto, mensajes de los líderes del mundo, entre ellos, quizás el más relevante o estratégico para Jair Bolsonaro en el inicio de su gestión, ¿quién sino? Donald Trump. Intercambio de elogios, muchos mensajes que van y vienen en Twitter, pero un fallido. Vamos a ver primero lo que decía Donald Trump. Felicitaciones al presidente Jair Bolsonaro que hizo un gran discurso, dio un gran discurso inaugural. Los Estados Unidos está con usted y entendemos también con ustedes por Brasil en esta nueva etapa que inaugura con Jair Bolsonaro. Bueno, Jair Bolsonaro le agradeció, dijo, bueno, querido presidente real Donald Trump, acá está el fallido, ahora les voy a explicar, realmente aprecio sus palabras de aliento, juntos, bajo la protección de Dios, vamos a traer prosperidad y progreso para nuestros pueblos. Ahora, ¿qué pasó? El usuario de Twitter de Donald Trump es RealDonald, con D, Trump. Bueno, este es el primer fallido de Jair Bolsonaro en Twitter, que hay que decirlo, es un asiduo usuario, porque armó toda su campaña, recuerden, después de aquel atentado que sufrió en Juiz de Fora, esta especie de cisne negro en la campaña, que cambió drásticamente su posicionamiento en la carrera electoral y se impuso muy por encima de Ciro Gómez, que era quien venía asomando allí. Bueno, a partir de ahí, esto se convirtió, Twitter se convirtió un poco en la trinchera de Jair Bolsonaro. Otro paralelismo más con el impredecible Donald Trump. Por supuesto, bueno, se verá cómo sigue la relación entre Jair Bolsonaro y Donald Trump, pero sabemos que sin dudas la alianza Brasil-Estados Unidos para él será estratégica. Por lo pronto creemos que aprendió el verdadero usuario de Donald Trump en Twitter.